Sí, yo quisiera que empezáramos para hablar de qué representaría, en este caso, Clara, con respecto a tu apunte, a tu análisis, cuál es o cuál sería el rumbo, porque lo pones en una disyuntiva muy interesante, Karen, el rumbo de izquierda en la Ciudad de México. O sea, no el rumbo generalizado de la Ciudad de México, sino el proyecto de izquierda que se estaría implementando en la Ciudad de México a partir de Clara Brugada. A ver, empieza con él, con ella, perdón. Clara Brugada es un ejemplo de cómo se aplican las políticas públicas sociales enfocadas hacia los más pobres. Lo que se ha hecho en el trabajo, el trabajo que ha realizado Iztapalapa, pues yo creo que es de los mejores que se tienen en todo el país durante este periodo del acuerdo de transformación. Las políticas públicas que ha enfocado y que ha logrado integrar, o sea, todas las diferentes dimensiones, las ha integrado en este proyecto maravilloso que son las utopías. Las utopías que por un lado son un espacio para el arte, pero por el otro lado son un espacio para la cultura, para el deporte, pero también suman otros aspectos de atención importantes como son la sociedad de cuidados, los dos sistemas públicos de cuidados en donde se garantiza, por ejemplo, comedores populares para que las madres se liberen de esa carga doméstica, en donde se tienen lavanderías públicas, en donde se tienen spas y en donde sobre todo se tiene un enfoque integral en el que el arte y la cultura ya no son algo exclusivo de las élites, sino que deben de ser un derecho social que garantice y eleve el bienestar de las y los ciudadanos. Si tuviésemos, o yo vislumbro que si Clara Brugada queda al frente de la capital, vamos a ver un empuje muy fuerte de las políticas enfocadas a atender el arte, a atender la cultura, enfocándose, sí, claro, en los sectores con mayor necesidad económica, pero ella lo ha dicho bien claro, lo que queremos es que todas las personas tengan derechos, tengan derechos garantizados, y lo explica, creo muy bien, su plan de gobierno con una entrevista que tuvo recientemente, se le preguntó, ¿gobernaría Polanco? Y dice, sí, claro que gobernaría Polanco, y gobernar Polanco es mucho más fácil que atender Iztapalapa por las necesidades que se han, o que se dejaron de lado en esta alcaldía en comparación con Polanco. Es decir, tendríamos una izquierda que viene del movimiento social, una izquierda que entiende las necesidades más sentidas, pero que también busca tener una ciudad vanguardista, una ciudad continuar con la ciudad de derechos que garantice que todas y todas tengan el mismo acceso a todos los servicios, a todos los bienes. Ella lo ha dicho, quiere romper con las barreras invisibles que dividen la capital de nuestro país, y creo que esa es una política de una izquierda muy novedosa y sobre todo muy eficaz, que ha dado resultados como les gusta a los neoliberales que se pueden medir, resultados en inseguridad, resultados en servicios públicos, resultados en cultura, en arte, en recreación, en deporte, y bueno, pues eso es lo que yo vislumbro que tendríamos con Clara Brugada. Clara ha dicho algo que a mí me pareció bien interesante. Ha dicho, hay que construir cuantas preparatorias sean necesarias como primarias y secundarias existen en la Ciudad de México. Es una política de avanzada en materia educativa, es saturar de educación a la Ciudad de México. Es un plan estructural que nos habla que la prioridad va dirigida a la educación pública y por lo tanto la educación pública, que es a la que tendría que tener acceso la mayoría de la población, los más pobres, los más desprotegidos, pueden tener este acceso. Entonces eso habla de una avanzada muy fuerte de estos derechos de nueva generación, como lo decías tú de las lavanderías, los spas, que podrían sonar algo hasta chistoso, pero no lo es cuando lo entiendes en un mosaico de derechos que tiene que ser cada vez mayores, de más fácil acceso para toda la población. El hablar, por ejemplo, de una preparatoria por cada secundaria nos habla de un plan de izquierda progresista que se basa en la oportunidad a esas clases desprotegidas, a que primero son los pobres. En la lectura que yo veo de Clara es el mejor ejemplo de una funcionaria pública que cumple su palabra, que tiene arraigados, arraigado el proyecto de nación, que sabe y que ha caminado con el proyecto transformador y eso garantiza que la Ciudad de México no solo siga siendo de morena, sino que siga siendo una ciudad de derechos, que siga siendo una ciudad de libertades, que siga siendo una ciudad en donde efectivamente primero son los pobres, pero también la llamada clase media, si es que esto existe, pero que pongámosle esa etiqueta donde también haya una gran prioridad para ellas. Me parece que es uno de los grandes aciertos de Clara solo el hecho de construir una prepa por secundaria. Imagínate eso, es saturar de educación a una ciudad. Esto es totalmente de vanguardia. Ahora, en contraste o no, ¿qué tan contraste hay de Clara Brugada en el nombre de Omar y en lo que representa Omar? ¿Ves un contraste muy extremo de lo que sería nuestra ciudad? Hay ciertos claros oscuros, hay ciertos matices o hacia dónde calcularías tú que la ciudad se iría si al final, como pienso yo va a ser, quedaría Omar al frente de la candidatura y posiblemente al frente de la Ciudad de México. Sí, creo que en este momento sería muy osado decir exactamente hacia dónde se iría la ciudad si llega Omar, justamente porque él no ha estado al frente de ninguna, dígase de ninguna alcaldía, ya no ha estado al frente de alguna secretaría que tenga que ver con la distribución de presupuesto para disminuir las desigualdades, ni mucho menos. Ha demostrado que es un funcionario bastante eficiente, bastante eficaz en la materia de seguridad, que es el rubro que él conoce a la perfección, tanto por su historia personal como por su carrera, que ha desempeñado a lo largo de toda su vida, que además es un hombre muy joven, hay que mencionar eso. Sin embargo, en el tema de la política social, en el tema de programas públicos, de acciones específicas para grupos focalizados, no sabemos todavía porque no conocemos esa faceta de Omar. Por lo que se ha escuchado, lo que se puede leer en su discurso, es que él se va a enfocar en seguir con los programas que implementó la doctora Claudia Sheinbaum, lo cual yo creo que sí está bien, pero el que llegue Omar en comparación con Clara rompe o corta la posibilidad de que una izquierda, con políticas públicas sumamente novedosas, porque el proyecto de las utopías ha sido inclusive ganador de algunos premios internacionales por lo novedoso de esta política pública de izquierda, se rompería si llega este Omar y no Clara Brugada. Reitero, no sabemos cuál sería la lógica de las políticas públicas que implemente, porque lo único que él ha señalado en casi todas las entrevistas que se le han hecho, es que él pensaría en seguir con lo que la doctora Claudia Sheinbaum implementó en la Ciudad de México y no ha dado algunas luces, no se ha vislumbrado algún eje que él intentara implementar. Y también ha hecho énfasis en que la política de la seguridad seguiría la lógica que lleva, pero reforzándola. Eso sí, no entiendo bien a qué se refiera, contrario a algunas posiciones de ultraizquierda que dicen que Omar sería un personaje paralelo a Mancera, yo creo que no podemos hacer esa comparación tan a la ligera, porque justamente si algo caracteriza a Omar, que es de los atributos que, bueno, yo sí podría señalar, es que le ha sido bastante leal, no sé si al proyecto, pero sí a la doctora Claudia Sheinbaum. Así que, bueno, ahí tendríamos al menos la garantía de que las políticas públicas que son exitosas y que han sido bastante buenas, implementadas por la doctora Claudia Sheinbaum, seguirían bajo el mismo curso. Entonces, lo que podemos decir es desdibujar, se puede desdibujar, pero también es como un destino que no conocemos cuál es, ¿no? O sea, no sabemos cómo va, podría llevar la política de derechos, la política social, la política de bienestar. Eso es una incógnita porque no sabemos, nunca lo hemos visto, es un funcionario o es un ex funcionario de seguridad pública. Por lo tanto, no tenemos referencias de qué podría ser en esa materia, ¿no? Pero el hecho de que sea policía, pues a muchos les asusta. Tú lo que dices también es no podemos hacer en extremo la comparativa de que sería, de que sea como Mancera, ¿no? Pero sí tendríamos como la duda de hacia dónde va la parte social, que es, por cierto, la línea que más puede diferenciar a lo que llamamos como izquierda en este momento gobernante, a lo que fue el salinismo neoliberal, justamente la línea de bienestar y la línea social. Efectivamente, porque aquí en el chat algún resentido está diciendo que no estudio y que digo yo que no existen las clases medias. Él dice que sí existen las clases medias. Bueno, yo le quiero decir a este resentido que no existen las clases medias. En realidad, el salinismo neoliberal lo que dejó fue una base de la pirámide empobrecida y la punta enriquecida. En eso no podemos hallar dentro de lo que resta de esas 30 familias beneficiadas por corrupción y por beneficios y privilegios. No podemos diferenciar dónde están las clases medias y dónde están las clases más bajas. Es un gran tema, pero vamos a abordarlo de manera académica en los siguientes días para que podamos entrar a este debate de las clases medias.